Hola, hola, alegrías, me dispongo a hacer una ensalada bien fácil, es la hora de la comida para hacer la comida, así es que esta ensalada a mi me gusta mucho, se puede comer en crudo, como a mi me gusta, o también puedes cocer lo que es el elote y los pimientos, cilantro y cebolla y chile verde tengo aquí, y pues lo puedes cocinar y comértelo cocido, pero a mi la verdad me gusta en crudo. Es súper sencilla, yo la acompaño, por ejemplo, hoy hice arroz blanco, hice carne asada, así es que con esta ensaladita me gusta hacerla porque es muy buen acompañamiento. Lo único que tienes que hacer aquí, les digo, es pimiento amarillo, rojo, picadito, cilantro, cebolla y chile verde, elotes y frijoles negros, es lo único. Aceite de oliva, aceite de oliva, sal, pimienta y este que a mi me gusta, ay se cayó, este que a mi me gusta que son cubitos, este, nord, que es de cilantro, le da un buen sabor, así es que lo único que tienen que hacer en un traste es, ahora sí, como todo. Mezclar ingredientes, hay el pimiento, el elote, como les digo, lo pueden cocinar si ustedes quieren y los frijoles negros y por último, cilantro, cebolla y chile verde. Ya estando así, lo único que resta es ponerle el aceite de oliva, un poquito, nada más un poquito de aceite de oliva, da muy buen sabor, sal, poquita sal y pimienta porque el que le da mucho sabor es este, es el cuadrito de sabor a cilantro. Me gusta mucho, este lo uso yo bastante en toda, en mis caldos o así, echándole solamente un cuadrito, por eso es bien poquita sal porque ya esto tiene, este, ya esto tiene sal pues, el, el, este, el cuadrito. Y ya, y nada más se menea y eso es todo, súper sencillo, como acompañamiento, yo me lo como con arroz, con carne, este, en tostaditas, con crema y queso, y además le he hecho una, una salsita verde y la verdad sabe muy bueno, así es que ojalá les guste, ay, creo que ni estaba enfocando, les guste, miren, es tan sencillo como esto. Y ya lo pruebas y si le falta un poquito, lo sientes un poquito así, este, que le falta sal, pues le pones un poquito y eso es todo. Así es que esa es la recetita de hoy, súper sencilla, no se la compliquen, hay cosas bien sencillas, pero también igual de ricas. Y pues, bueno, puede ser así, es una ensalada fría, en cocido o en crudo, así es que eso es todo por el día de hoy. Aquí con la novedad, que Ingrid, Vanessa y Joseph se van a ir a una tardeada. A ver, da la vuelta, Ingrid, para ver tú, mira qué bonita la muchachita, hasta que se peinó. Hola, Joseph. Ok, así es que ya se van, ¿a qué hora regresas? A las doce. Ay, ajá, a las doce, a las ocho aquí, ok. Ok, así es que, va, ya se van a la tardeada y se la pasen bonito, ok. Bye. Ok, mis alegrías, les cuento algo, algo que, esta es una confesión, porque, pues, estoy haciendo mis videos un poquito, se me está complicando la situación en eso, pero les voy a contar, porque, o sea, no complicando, pero, pero les voy a contar cómo estuvo el chisme, cómo estuvo la historia. Al principio de esto, cuando, pues, yo quería hacer este, este canal y todo, que la verdad, ya tiene como dos años, dos años que yo lo pensaba y era como que yo quisiera, pero, pero esto, pero lo otro. Y por la dejadez o por lo que sea, pues, no lo hacía, no lo hacía. Lo iba dejando hasta que, pues, por fin lo hice, ¿verdad? Entonces, mis hijas, Audrey y esta Ingrid, pues, yo grababa y llegaba yo y les decía, oye, ¿sabes qué? Aquí está mi, mi, todo lo que he grabado, pues, hazme mi video para subirlo a YouTube, a mi canal. O sea, todo de maravilla, todo chido, todo, todo muy bonito, ¿no? Entonces, yo las comprendo, yo las comprendo, porque, pues, ellas trabajan, Ingrid tiene que llegar a hacer su tarea, Audrey trabaja lejos y entonces llega cansada, este, bueno, un fin, un sinfín de cosas pueden ser. Yo las comprendo y el tiempo que están en la casa, lo que menos quieren es ponerse a editar y a subir un video. O sea, yo las entiendo. La cuestión fue que como el primero, segundo, creo, tercer video, ellas me lo hacían. Audrey es la que, el cerebro de aquí, porque es la que nos enseñó todo. Ingrid después, pero, pues, ya al estarles yo diciendo, pues, no, ya, ya yo las veía como que ya no querían y por lo que ya les dije, yo las entiendo. Tienen cosas que hacer ellas también. Así es que, pues, ya les dije, no, pues, voy a tener que aprender yo, porque les sé de confesar algo. Les sé de confesar algo, no soy nada cibernética. Todo, todo eso de la tecnología nunca me ha llamado la atención. O sea, nunca he sido persona de estar ahí en la computadora mucho tiempo. Este, bueno, sí he tenido mis, mis etapas cuando encontré Facebook y todo eso. En sí, mi Facebook estuvo, no sé cuánto tiempo, creo un año, dos años. Mi mamá me lo abrió, pero lo abrió a mi nombre. ¿Para qué? Porque ella estaba enviciada. Ay, mami, sorry, te voy a quemar. Estaba enviciada con un juego. Lo que hacía ella, que abrió mi Facebook para mandarse ella vidas a su juego. Pero yo ni en cuenta que los tenía ni nada. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Te abrió un Facebook. Y le digo, ¿neta? ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, sí, mira, ya me dijo y todo. Lo miré y no, hombre, pues ya tenía hasta amigos. Yo comentaba, yo hacía y todo. Porque ella posteaba cositas y muchas cosas de bebecitos. Muy bonito, la verdad. Pero yo no lo abrí, lo abrió ella. Entonces ya, pues ya tenía bastantes amigos, familia, pues. Y cosas así. Y pues ya, ya de ahí lo empecé yo a agarrar, a usar. Pero bueno, no he sido nada así, ¿verdad? Yo la neta soy de esas que todavía saco mi abaco con bolitas de colores. No, no soy nada así. Pues bueno, mis hijas trataron de enseñarme. Cosa de que llegaban Y yo no manches, no sé No supe, ¿qué pasó? Neta no aprendí Se hartaron, se hartaron de enseñarme a mí Pues que optaron ellas muy inteligente Le enseñaron a Johan A mi hijo, al de 10 años Le enseñaron a Johan que Johan Pues bueno, una esponja Le enseñaron una vez y él luego Luego agarró así como se hacía Y todo, y de verdad que gracias A ese pedazo de carne que yo creé O sea, gracias a mi criatura Yo sigo subiendo videos Porque ya mis hijas la verdad Ya me mandaron a lavar las telpaguanas Ya dijeron no, gracias Ya no quieren en ese sentido Sentarse a editar y cosas así La verdad ya no lo quieren hacer Y pues está bien, no es una cosa que quiero hacer Yo no ellas, así es que yo las entiendo Pero Le enseñaron a Johan Johan ha sido el que me ha enseñado a mí Pacientemente porque no manchen Cada vez que se me atora algo Johan, Johan Mi niño de donde esté viene Me vuelve a enseñar cosas Que ya me había enseñado No como mis hijas que se desesperan Mi niño otra cosa, ¿no? 10 añitos Me abraza y me da un beso Cuando ve que le entiendo Como si fuera mi papá Y estuviera orgullosa de mí Bien bonito, o sea Y eso lo que les estoy diciendo Es porque quiero darle las gracias Y como es un simple detallito Decirle gracias Johan Porque el último video Ya lo subí yo solita Ya no le pregunté nada Ya aprendí Pero gracias a él A su paciencia Porque como les digo Soy bien peregrina para esto Y él me ha enseñado mucho Gracias a él Sigo con lo que hasta ahora Me está gustando Que yo no sé hasta cuándo voy a poder O que me va a gustar Eso no lo sé Y ni lo pienso Simplemente es algo que ahorita me Como un hobby Que me gusta Pero gracias a Johan He estado Porque si fuera por mis hijas Ya hubiera yo Desde cuándo desertado Porque pues No tuvieron la paciencia Si me explicaba No digo que no Pero yo les digo Nada que ver con Con la tecnología Soy muy torpe en eso La verdad Pero mi hijo me enseñó Muchas veces Muchas veces Me enseñó Johan Con paciencia Y eso es lo que quiero Quiero darle Un simple detallito Y darle gracias Aquí enfrente A ver si no se me chivea O le vale queso Al muchacho Pero voy a hacer esto Así es que Acompáñenme a ver Cómo resulta Ok Ok Estamos aquí Les voy a presentar A un niño Que me ha ayudado Muchísimo Este Que por Si no fuera por él Yo no sabía Lo poquito que sé Como ya les expliqué Anteriormente Soy Bien mala Para todo lo que sea Computadora Y lo que quieran Así es que Les voy a presentar A mi niño Johan Johan Ven para acá Hola Hola Ok Este es mi niño Johan Tiene 10 añitos Y te quiero decir Johan Que muchas Muchas gracias Por todo lo que Me has enseñado Porque sin él No sabría nada Y ya se hubieran parado Los videos Porque me ha enseñado Todas las veces Que yo le digo Johan se me atoró aquí Johan que le hago aquí Johan esto Viene mi niño Donde esté Esté jugando Esté haciendo lo que sea Viene Y con paciencia Me enseña Con paciencia Se enorgullece Hasta aparece mi papá Me abraza Y me da un beso en la cabeza Cuando ve que lo hice bien Así es que Muchas gracias Johan Por tu paciencia Gracias por enseñarme Y te quiero muchísimo Y este es un pequeñísimo detalle Que le agarré a Johan Por ser tan buen niño Así es que Este por acá Ábrelo Sácalo que diga Sácalo Todos sus favoritos chips Que le encantan Que no sé cómo Se los puede comer Y aparte Le di estos tres vales Estos tres vales Johan Este por acá Para que salgas Estos tres vales Este es por Vale por No hacer un mandado A veces lo mando A tirar la basura O recoger las cosas Del suelo Esto vale para que diga Sabes qué No quiero Uso mi vale Y entonces Lo tengo que hacer yo Y este vale Este vale es Para un juguete pequeño Cuando vayamos a la tienda Y se te antoje algo Chiquito eh No te vayas a manchar Este es un vale para eso Lo puedes usar Cuando tú quieras Y este vale es Para una comida Donde tú quieras Este vale es Para una comida Donde tú quieras Una Cuando se te antoje algo Claro Que tenga dinero Si no te la pellizcas Y aparte El último vale Que ustedes no lo miran Pero este vale Es por un no bañarse Que como no le gusta Bañarse a él Puede pasar por este vale Una vez Ok Ok mi vida Así es que gracias Por todo Por tu enseñanza Y por tu paciencia Porque tu mamá Es bien sonsa Ok Gracias mi vida Antes que nada Le voy a dar Su medalla Al hijo más paciente De esta temporada Gracias Johan Por tu paciencia Y por tus enseñanzas Mi vida Ok Así es que Se la ha ganado A pulso Porque no saben Que eso Que te soy Este niño De veras Que viene Y siempre me viene A ayudar Y con su sonrisita Y con su buena actitud Sonríe Muchas gracias Johan Que les cuento Mis alegrías Con la novedad Que hoy Me tocó salir Estoy emocionada Porque esto No se da de siempre Se da muy poco Pero cuando se da Lo sé disfrutar Lo sé vivir Este El señor Meño Me invitó Me invitó Aquí a ver Emparejado Se llama Con Consuelo Consuelo Duval Y Adrián Uribe Hemos venido A mirar Los comediantes Ya venimos A ver Carlos Alberto Rico O algo así No mucho Me gustó También venimos No tiene mucho Pero Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay ya se me olvidó El que le hice En la cola de caballo Ay ya se me fue Su nombre No No me acuerdo Pero bueno A él Él sí me gusta Pero como Por lo que me gusta He visto muchos Videos de él Y muchos de sus chistes Ya me lo sabía Así es que Más o menos Pero sí estuvo bonito Este Quién más Y pues ahora Vamos a venir A ver a estos Así es que No sé qué Bueno hice Que me invitó Así es que Mis hijos Están en la casa Allá con su hermana mayor Están bien Están Este Cuidados O sea que Y hoy Va a empezar a las 8 La función O el show Va a empezar a las 8 Así es que Ya ahorita Estamos aquí Parqueamos Una noche Para pasarla bonito Salir de la rutina Y pues ojalá Y se ponga bonito Nunca los he visto Así es que Vamos a ver Cómo está el show A ver si puedo filmar Un poquito No sé si se pueda Este Contrabando Obvio Este Pero pues sí Estoy contenta En ese rato Estuve trabajando Este Si me fue medio Pesadito Estuvo el día Pero que se iba a imaginar Uno No en la mañana Haciendo De todo allá Corriendo para acá Para allá Para acá Y ahorita divertirme Vamos a ver Ojalá esté bueno Ojalá esté bueno Yo les cuento Qué impresión me dio Y pues sí Vamos a divertirnos Porque de esto hay poco Tantas madres Tantas aplicaciones O sea La única que utilizo Es la del vibrador En el teléfono Mirar a sus papis Por la vida Y sobre todas las cosas Hazte pendija No lo andes esculcando ahí Y que trae Y que el celular Y eso me pasó a mí Justo el último divorcio Fue cuando le dije ¡Ey! Me la acabo Te juro que nunca Esculco tus cosas Jamás Pero me acabo de encontrar Adentro de tus calcetas amarillas Y a veces estás llorando Y no sabes por qué ¡No! Ya se reconcilió Marisol Con Sarita Es como lo fuera No te significa ¿De cuándo te pides a eso? Bueno Te conocí Te daba a Charity Ya ¿Sabes qué? Tráigame un tequila doble Por favor Con Chaser de cerveza Claro Ya vas a comenzar a tomar Tú tienes un problema Sí Tengo un problema contigo Y solo pedas Te soporto ¿Ya? Para mí solo Pero me siento Pues me siento muy aburrido Ya me cansé De jugar con los animalitos De perseguir a los changuitos De corretear a las gacelas De jalarle El pescozo al ganso No No Soy Adán El de la Biblia ¿Tú cómo te llamas? Se llamo Eva Y yo pensé que eras Miurka Bueno pues Este ¿Qué? ¿A qué te dedicas? ¿O qué? Pues nada Yo realmente no sé hacer nada Me levanto la hora que quiera Agarro todo lo que sé Y nadie me dice nada Ay Ya eres político ¡Gracias! 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 ¡Gracias!